¿Qué es la importancia de los usuarios? ¿Qué es la importancia de las empresas de estar, de existir en mobile, de pensar en mobile? Es un desafío que toca a toda la organización y es fundamental que las empresas empiecen a ponerse en ese lugar. Ser mobile y que una empresa quiera ser mobile, el primer punto es tomar esa definición. Ser mobile es una definición estratégica de negocio de la empresa porque no es algo que desarrolle una aplicación o haga un poco más responsive mi sitio y con eso alcanza. Toca a todas las áreas, matricialmente digamos, que trabajan en la empresa o que forman parte de esa empresa. Calidad, áreas de sistemas, áreas de comerciales, de atención al cliente, todas las áreas se ven afectadas. Entonces, lo primero es tomar esa decisión. A veces también el miedo o el impacto es la cuestión generacional o la cuestión de inversión. Es cuestión de dimensionarlo y empezar de a poco. Nada es tampoco drástico, sino que es gradual. Pero el primer paso es empezar a pensar con conciencia mobile, con conciencia de cómo hago para estar más conectado con mi cliente. Y la única forma de estar cada vez más conectado con mi cliente es estando en los mismos lugares, en los mismos momentos y viviendo en micro momentos con mi cliente. ¿Qué parámetros tengo que tener en cuenta para ser mobile? Lo primero es existir. Existir en el mundo mobile. Es que si me ponen en Google Maps para llegar a mi sucursal, por más de que sea del mundo físico, tengo que aparecer. Que si me buscan en Facebook, tengo que aparecer. Eso es lo primero, existir. Para que te puedan comparar, para que te puedan elegir. Lo segundo es empezar a trabajar con la información. Mobile te va a generar información, te va a generar métricas. Todo lo que no mido, no lo mejoro. Con lo cual es importante, con esa información, adoptarla como una métrica más o como una variable más de análisis para la organización. Lo tercero es, y creo que algo diferencial es, el actuar a tiempo. Es la posibilidad de estar en tiempo real en contacto con mi cliente. Entonces creo que eso es fundamental. Es poder estar en tiempo real dando respuesta, soporte, facilitando algún proceso de compra o de consulta o de reclamo. Es estar dispuesto a estar las 24 horas a disposición de mi cliente. Y por último creo que lo mejor o lo más importante de todo esto, el fin en sí mismo es mejorar la experiencia que va a tener mi cliente con mi sitio. Uno de los indicadores muy conocidos y creo que es importante destacar es que 7 de cada 10 personas vuelven a comprar o vuelven a operar en mi sitio si tienen una experiencia satisfactoria. Bueno, la experiencia creo que lo es todo. Entonces todo lo que mejore la experiencia hay que trabajarlo. Creo que uno de los tips también es empezar a llevar a tierra y a pensar simple las cosas. A veces uno se rebusca y hay que pensar simple. No siempre es una oportunidad comercial, pero no siempre está vinculado netamente a la venta. Muchas veces está vinculado a la fidelización, a los reclamos, a reducir los tiempos de respuesta, a mejorar productividades internas. Hay muchas cuestiones y muchos pequeños detalles que hacen a la sumatoria. Pero hay que ver las cosas simples. No hay que complejizar y decir, uy, tengo que invertir y desarrollar un montón de cosas. Ojalá. Pero de hecho el mejor consejo es primero dimensionar lo que uno necesita antes que empezar a desarrollar y invertir en algo que no se tiene claro. O sea que lo primero que como consejo o recomendación es llevar de forma simple la necesidad. Entender en dónde mi cliente me necesita y en qué momentos me usa o me necesita o puede estar en contacto conmigo. Y a partir de ahí empezar a trabajar en todas las posibilidades que tengo.